Este segundo simulacro regional forma parte de una estrategia de preparación logística adaptada a nuestro contexto, América Latina y Caribe, que venimos trabajando como clúster de logística desde hace tres años. El clúster de logística es una comunidad de socios que permite de una manera coordinada, organizada, consolidar todas las diferentes necesidades logísticas que tienen los diferentes socios o actores en una emergencia. Este año contamos con colegas de 19 países representando 20 organizaciones. Esto para nosotros no hace más que mostrar el creciente interés que hay en la región por intentar trabajar juntos y encontrar maneras de lograr respuestas a potenciales emergencias que sean más coordinadas y más articuladas. La articulación entre el sector humanitario y en este caso el sector gobierno de Colombia es completamente necesario. Permiten, por supuesto, que garanticemos una respuesta efectiva con todas las entidades, en este caso operativas y algunas técnicas, pero que se articula directamente con lo que podríamos hacer en la región. Y podamos hacer operaciones conjuntas. Este tipo de actividad es fundamental porque se encaja en una estrategia más grande. No solo una capacitación, pero también una preparación de todo un sistema que pueda responder en cada país de la América Latina a una emergencia o un choque. La metodología que usa este tipo de entrenamiento me parece la más adecuada porque no hay mejor forma de aprender qué es haciendo. Entonces, es necesario, yo estar en mi país, entender una situación como es que es una respuesta internacional en una situación de desastre. Entonces, yo creo que es muy interesante tener piscales en esta interacción entre los órganos internacionales para una respuesta efectiva de desastre. El objetivo detrás de esta estrategia es lograr fortalecer la capacidad de respuesta que ya tiene la región y esperamos a través de nuestros socios y con el apoyo también de las instituciones de respuesta de poder seguir profundizando esta idea en los próximos años.